Les hemos mostrado en otras ocasiones algunos de los datos, datos, que hablaban de cuál era la incidencia acumulada, de cuál era la evolución, ¿vale?, de la enfermedad, la evolución del COVID. A partir de ese momento, y cuando Madrid doblegó la curva, ¿qué es lo que pasaron a decir los sindicatos teledirigidos? Bueno, pues lo que pasaron a decir era, no, no, es que estamos hablando de ocupación de camas. Bueno, pues vamos a mirar la ocupación de camas. Hemos seleccionado las comunidades autónomas, junto con Madrid, que están por encima de los datos de Madrid, porque digo yo que si a este gobierno le preocupa Madrid, le tendrá que preocupar todo aquello que esté peor que Madrid, ¿vale? Y luego les vamos a decir un pequeño dato, una pequeña cuestión que se añade a todo lo que les estamos indicando, ¿vale? Madrid, venga, perfecto, es una cuestión de ocupación, ocupación de camas, de camas normales, no hablamos en estos momentos de UCI. Bueno, pues vamos a ver los datos. El total general, 16,30 de ocupación. A mí me llama ya bastante la atención que a esto se le llame saturación. 16,30 no es saturación en ningún sitio de garbanzos. Pero bueno, ¿cuánto tiene Madrid? Prácticamente ese nivel, 16,30, 16,64. Pero Madrid es la gran preocupación, ¿vale? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con la Rioja gobernada por el Partido Socialista? 19,65. Esta no preocupa. Vayan anotando, ¿eh? País Vasco, donde gobierna PNV, más Partido Socialista. Está por encima. Esta no preocupa. Navarra, donde gobierna Partido Socialista, con los separatistas, con permiso los proletarras, y, cómo no, con los de Podemos. Claramente por encima. Tampoco preocupa. Melilla, cuyas competencias sanitarias, cuidado porque esto tiene un truco, Melilla, sus competencias sanitarias, porque no es comunidad autónoma y no tiene las competencias, corresponden al Ministerio de Sanidad. Toma ya, hasta el 27,37. ¿Les preocupa? Aquí no, porque los que determinan las cuestiones en materia sanitaria son ellos. Ceuta, lo mismo de lo mismo que en Melilla. También. También. Cataluña, lleno de separatistas, 18,35. Tampoco les preocupa. Castilla y León, esta es del Partido Popular, 24,86. Oiga, esta no les preocupa. No sé, es del Partido Popular también. Tampoco. No, es que hay que centrar el ataque en Isabel Díaz Ayuso, que parece que tiene claramente más fuerza. Asturias, suya, 23,27. Aragón, suya, del Partido Socialista, 23,63. Estas no preocupan. Y dirían ustedes, bueno, ¿será que se están refiriendo a las camas UCI? Venga, pues vamos con las camas UCI. ¿Cuál es el total general? La media, el 24%. ¿En qué nivel está Madrid? Aquí sí que está por encima, 37. ¿Cuál es la pequeña cuestión, el pequeño truco? Madrid tiene un plan de duplicidad de las camas UCI. En el momento en el que se aplique, no es una duplicidad exacta. Este dato, según el cálculo que tiene en estos momentos, pasaría al 24%. Clavado, la media que hay en estos momentos. Pero vamos con el resto. ¿Les preocupan otras comunidades que no sean Madrid? Hombre, pues Aragón, teniendo en cuenta que tiene el 50,44, y está gobernada por ellos, algo les debería preocupar, ¿verdad? Asturias, socialista, 39,78. Castilla y León, otra del PP, no sé, fíjense en alguna más, 42,66. Cataluña, llena de separatistas, 42,47. Ceuta, lo mismo que les decía. Y Melilla, 41 y 42%. Navarra, del Partido Socialista, 40% en UCI. País Vasco, 27. La Rioja, 55. Nada más y nada menos que 55. ¿Cuál es la que preocupa? A Madrid. ¿Alguien me lo puede explicar? Porque yo, de verdad, que no llego a este expediente X. Así es.